¿Qué ha sido el peor día de mi vida? Era muy respetuoso, pero se hacía notar. Y bueno, y dos por tres, bueno, yo me sentaba por ahí atrás en el fondo con ellos para que copiara. Conmigo trabajaba jamás, me faltó el respeto, me adoraba. Mucho. Y en las, no sé si ustedes conocen la escuela media 2 que tiene esas puertas, vio tan grande entre salón y salón, que son corredizas. Bueno, este, cuando no estaba en mi clase, me gritaba. Profe, te amo, ¿eh? Profe, te amo. Entonces me decían los míos, ¿saben quién es el que le está gritando? Y sí, le decía yo, mira, que no voy a saber. Y bueno, y teníamos muchas charlas. Con respecto a su familia, a sus hermanos, a cuando iba a casar. Yo le decía, Ale, tráeme una liebre que yo te la voy a comprar, ¿eh? Sí, hablábamos mucho, hablábamos de, por sobre todo de la cacería de liebres y estas cosas. Le encantaba. A él le gustaba de alma salir a casar. Con respecto a los compañeros, hay una de las chicas que el otro día me dijo que no tengo muchas ganas, profe, de trabajar, por lo que pasó a Ale, ¿no? Y bueno, y revivimos alguna de estas anécdotas. Y ¿sabés lo que me dijo? Y esto, mirá, lo llevo en mi corazón. Profe, era la única profesora que él quería de verdad. Que en realidad él lo quería todo el mundo, ¿eh? Porque vuelvo a repetirte y hacer énfasis en esto. Era muy dulce. Jamás nos iba a faltar el respeto. No podía retarlo. Te digo, en realidad, es un ángel. Y mirá, se me quiebra la voz. Ese profe te amo, ese profe te quiero, del salón contiguo, no cuando estaba en el mío, es de al lado. Cuando quiera escuchar eso, voy a mirar al cielo. Y... La segunda cierta 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 cierta. Gracias.